Muy contentos, satisfechos, bueno, es un rumbo correcto. Las ciudades del tamaño de Rosario tienen en todo el mundo esta metodología, no es que lo inventamos nosotros. Es necesario darle fluidez al transporte público y se hace a través de estos carriles, así que bueno, en Rosario se debatió mucho, pero hemos llegado a una solución que seguramente hoy el Consejo rubricará. En la comisión fueron en unanimidad los votos, hubo algunos en contra, cómo se fueron dirimiendo estas cuestiones que tenían por lo menos año y pico de espera, de debate, de discusión, por algunos cuestionamientos, digamos, en muchos casos de los propios comerciantes. No, en servicios públicos en su momento tuvo unanimidad, pero bueno, en las otras comisiones se ha debatido más. Pero está bien, el Consejo está para eso, para escuchar a todos, después hay que resolver, y es lo que hemos hecho. Entiende que el centro comercial Alberti es muy importante, que sin el estacionamiento le perjudicaría, entonces se ha garantizado, por supuesto esto, un estacionamiento a 45 grados de frente, y algunas transversales también se habilitan más espacios en las transversales para poder resolver. Entendemos que el carril exclusivo tiene 2,5 kilómetros de longitud, y se va a implementar desde la Avenida Portugal hacia Calle Salta. También es muy importante destacar que la Intendenta Mónica Fein ha gestionado un crédito ante Nación, y ha salido, ya ha otorgado este dinero para solventar esta obra que es muy importante, que la ciudad de Rosario no va a tener que devolver, que no se le va a aplicar el cobro a los vecinos, o sea que va a ser una obra muy importante que garantiza fluidez hacia todo el área metropolitana de la zona norte, y son los nuevos tiempos de la ciudad que tiene que ir resolviendo también los temas del transporte. El carril exclusivo para el transporte público es pegado al cantero central de ambos lados, para que los colectivos puedan producir el ascenso y descenso de pasajeros en ese cantero central. Este proyecto tiene una extensión de 9 kilómetros hacia la zona norte y que conectaría con Granadero Baigorria. Esta es una primera etapa de esa futura obra metropolitana que tiene que ver con esta continuidad del carril exclusivo.